Bueno, cuarto grande no, sino cuarta mejor en la historia de América. Grande es solo 3, el resto no es grande. Pero sí podemos discutir a la cuarta mejor, aunque el título del video dice grande para jalar gente nada más. Pero vamos, ¿cuál es la cuarta histórica de América? Por trofeos y regularidad vamos a postular a solo 4. Chile, Paraguay, México y Perú. Vamos a ver las posturas que suelen tomar cada uno y al final veremos cuál tienden a ser realmente la cuarta mejor de América. Es una discusión de nunca acabar, hubieron debates, peleas y no existe un consenso real de que este es el cuarto de América. Por cierto, ese mongolito de One Man Wolfpack me tiró otro video del canal secundario. Así que nada compadre, hay que esperar unos días hasta que borren los strikes de ese canal. Y vayan a seguirme al Instagram que estamos activos 24-7. Este video llegó gracias a OneFootball, la mejor aplicación de fútbol para saber sobre las estadísticas en vivo de tus equipos favoritos. Además, la aplicación es 100% gratuita y está disponible para Android y iOS. Te la recomiendo, descárgala por favor. Abajo te dejo el link para que lo bajes ahora mismo. Este video llegó gracias a 1xbet, la casa de apuestas más confiables, con los coeficientes altos y pagos garantizados, con bonos de hasta 130 dólares si eres jugador nuevo, con tu primer depósito si usas mi código promocional billonario. Puedes hacer las jugadas que quieras, apuestas en vivo, entre otros deportes más. El link te lo dejo abajo, en la descripción. A ver, empecemos por México. ¿Qué argumentos se suele exponer para presentar que la tri sea la cuarta de América? El mexicano suele decir, tenemos mundiales sub-17, tenemos títulos sub-20, medallas olímpicas y una copa confederaciones. Y ya algunos mexicanos te sacarán en cara la copa oro, que estando normado en la oficialidad, hacen que México sea una de las selecciones con más títulos en la historia. Títulos de poco nivel, pero oficializadas. Este compendio de argumentos se suele usar para esgrimir que la tri tiene que ser la cuarta de América, aunque a algunos les basta con sacar la copa confederaciones, que es el único título intercontinental y de mayores que ostenta México a disparidad del resto de la Conmebol sacando a los tres grandes. Ah, y me olvidaba que en el historial de enfrentamientos, México se hizo pico a todos los de la Conmebol exceptuando Argentina y Brasil. La postura mexicana es esa. En el caso chileno, ¿qué exponen en Chile para propugnar que la roja sea la cuarta de América? A nivel sudamericano, lo que hace que Chile se despegue del resto sacando a los tres grandes es el podio mundialista conseguido en 1962. Un tercer lugar en una copa del mundo, algo que tampoco logró México, con este escaño se arguye que la cuarta de América tiene que ser Chile. Entre otros argumentos, sinceramente, no hay. Por ahí un subcampeonato en Copa Confederaciones que solo le podría sacar en cara a Perú y a Paraguay, porque México ya tiene un trofeo de estas. Bueno, a Perú le ganan todo en realidad, con Paraguay existe más debate. Eso es a nivel Sudamérica, aunque para discutirle al mexicano hay que demeritar esa Copa Confederaciones, pero en resumen, la postura en el lado chileno es esta, para esgrimir que la roja sí es la cuarta de América. En el caso paraguayo, ¿qué suelen exponer los hinchas de la Albi Roja para defender que su selección es la cuarta de América? Con Paraguay está un poco más complicado, a nivel de copas mundiales no pueden sacarle en cara algo a Chile o a México, a nivel de copas intercontinentales tampoco, pero si revisamos bien lo que hace que Paraguay hasta el día de hoy pueda pelear un escaño histórico como el cuarto lugar, sea justamente eso, la regularidad histórica. La constancia de Paraguay durante varios años que llevamos viendo fútbol ha sido mejor que la de México, Chile y Perú. Siempre se habla de los tres grandes, pero por ahí estaban los paraguayos incomodando. Y en un historial, le lleva a paternidad de Chile y le lleva a Perú. Con México sí se caen. En resumen, la postura vendría a ser esa del lado albirrojo. Por último, en el caso peruano, ¿qué suelen exponer en Perú para esgrimir que la selección peruana debería ser la cuarta de América? Realmente no hay mucho que decir, por ahí que las leyendas peruanas han tenido mejor expresión que las leyendas de los tres países restantes, sobre todo en copas del mundo. Asimismo, a nivel de regularidad histórica, a Perú le sucede algo similar que a Paraguay, han sido algo constantes mientras que el resto andaba medio a pañales. Hasta eso es la postura de Perú para pelear un posible cuarto lugar histórico. Ojo, esta no es mi opinión, estamos dando los argumentos que suelen dar en cada país, ya verás tú cuál más te convence. Ahora, ¿cuál es realmente la cuarta mejor de América? Y lo primero que habría que dirimir es cuál es la cuarta de Sudamérica, algo que es más asequible para entrar en una comparación, puesto que hacer un parangón con la selección de México, se tienen que usar parámetros diferentes al ser una confederación dispar. Por ejemplo, no podemos comparar quién fue más veces al Mundial, porque México le da un repaso a estas elecciones. Ah, pero porque juegan en CONCACAF y así hay más ejemplos. Por eso primero hay que sacar a la cuarta de Sudamérica y el debate solo se circunscribe entre chilenos y paraguayos. Peruanos no, ¿por qué no? Hay algunos elementos que debemos tomar para fijar a un cuarto histórico, sobre todo cuando hay un empate en títulos. Los tres están empatados con dos Copas Américas, lo que nos obliga a recabar más datos para romper un empate en trofeos. Y estos son participaciones en eliminatorias, lo que vendría a ser cuántas veces se metieron a un Mundial jugando eliminatorias, participaciones mundiales, el desempeño mundialista de cada selección, historial de enfrentamientos, en los mano a mano quién lleva mejor desempeño y por último Copas Américas, desempeño en Copas Américas, un torneo que se juega constantemente en la historia de la CONMEBOL. Esos serían los cuatro parámetros para precisar a un cuarto histórico en Sudamérica, son justamente los que siguen vigentes al día de hoy, porque las selecciones mayores juegan eliminatorias, juegan Copas Américas y juegan Mundiales. O tú conoces algún otro torneo o competencia más de selecciones mayores de la que estamos soslayando. No hay, ¿cierto? Entonces serían estos tres más el historial de enfrentamiento. No podemos caer en un análisis simplista de, bueno, los tres están empatados en Copas Américas, entonces los tres están iguales, punto. Y no, 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 así no es, weón. Es una manera de ver la historia bastante básica y simplista. No hay rigurosidad en eso. Y bueno, tomando estos cuatro elementos en una comparación de Chile y Perú, Chile hace pico a Perú con estos cuatro parámetros. Nos ponemos a comparar participaciones mundialistas, Chile podió tercer lugar, cuatro veces avanzó de fase de grupos de nueve participaciones, y entre partidos ganados por partidos jugados, alcanza un rendimiento del 40% y menos nueve de diferencia de gol, siendo más alto que el paraguayo y peruano. En eliminatorias, Chile clasificó al mundial hasta en seis oportunidades, no confundir con participaciones, porque Chile tiene nueve participaciones si le sumas dos invitaciones y un mundial donde se metió automáticamente por organización. Algo que no estamos midiendo, porque eso no representa un mérito deportivo. En eliminatorias, jugando eliminatorias, Chile clasificó seis veces, Perú con la del 2022, donde se hará pico Australia, serán cinco veces, pero participarían seis veces por invitación de 1930. Serían seis de Chile, cinco de Perú, ventaja para la roja otra vez. En Copas Américas, ambos están empatados, lo desempatamos con segundos lugares, donde Chile tiene cuatro segundos lugares y Perú solo tiene uno, llegando más veces a mejores instancias que Perú. Acá no es que ambos estén empatados y punto, eso es muy básico, amigo. Con ese criterio, la U y Alianza estarían iguales en Libertadores, porque ni uno ganó este trofeo, y no es así. Si te pones a pormenorizar, uno está realmente cagado y el otro no tanto. Y por último, historial de enfrentamientos. Si sumamos todos los enfrentamientos, Chile se hace pico a Perú, casi el doble, y si lo quieres comparar en oficiales, bueno, hay ventaja de la roja también. En nada le gana Perú a Chile, en un margen de estadísticas históricas. Con eso, ya sacamos a Perú de la competencia. Ah, y me olvidaba. Algunos querrán meter comparación de leyendas. Y no, leyendas no es algo medible. Estamos comparando selecciones y lo que logran las selecciones. Las leyendas son referentes de los logros de cada selección, pero no es algo que entren en una comparación de logros deportivos. Por eso, acá comparamos lo que se logra jugando en cancha, que de hecho, si lo medimos con Perú, también le llevan una ventaja histórica. En mundiales sí es más debatible, pero en Copas Américas llegaron más veces a puestos altos, clasificaron más veces al mundial que Perú, y en historial de enfrentamientos le llevan ventaja histórica a Perú. Para ti, peruano, que crees que el fútbol se inventó desde que Gareca agarró el mando de la selección. Aún así, gracias Perú por presentarte a esta batalla, pero por ahora no entras a pelear por el puesto al cuarto lugar histórico en América. Entre Chile y Paraguay hay un empate histórico bastante evidente. Si nos ponemos a comparar clasificaciones al mundial, ambos están igualados a seis. Yo sé que Paraguay participó ocho veces y Chile nueve, pero a ambos los han invitado dos veces y Chile organizó uno. Por eso, uno tiene nueve y el otro tiene ocho. Pero a ambos en clasificaciones tienen seis. En historial de enfrentamientos hay 29 partidos para cada uno. Chile lo igualó haciendo pico a Paraguay en la última eliminatoria, donde le ganó del local y visita. Y bueno, Paraguay hizo lo mismo en la anterior eliminatoria 2018, pero ambos en enfrentamientos también están igualados. En Copas Américas también están igualados en trofeos, pero Paraguay tiene seis segundos lugares y Chile tiene cuatro segundos lugares. En este pequeño aspecto, la albirroja sacó un poco de ventaja. Y en mundiales, Chile le saca ventaja a la albirroja con el podio del tercer lugar. Y si nos ponemos más estadísticos en promedios y eso también. Aunque ambos han superado la fase de grupos hasta cuatro veces y solo una vez pasaron más arriba de octavos. Chile en el 62 llegando a semis, aunque ahí no había octavos. Y Paraguay en 2010 llegando a cuartos de final. Hay mucha paridad entre ambos. Unos van a decir Chile, otros van a decir Paraguay. Y los colombianos dirán Colombia, porque todos los colombianos creen que históricamente están por encima de Chile y Paraguay. Álvaro Uribe, el mejor presidente en la historia. Pero, si comparamos a una de estas dos elecciones con México, tendríamos que usar elementos diferentes. Y muchas veces estos no dirimen con exactitud a quién realmente puede ser mejor que el otro. Mira, si comparamos a Chile con México, podemos tocar enfrentamientos y quizás mundiales de fútbol. No se puede Copa América, porque México no es de esta confederación. Muchos se ríen de los humildes hermanos mexicanos que nunca le hacen daño a nadie con que no tienen Copas Américas cuando ellos solo han sido invitados. No tienen obligación de ganar una Copa América. Ellos son parte del relleno de la Copa América. Y es por ello que en algunas oportunidades llevaron equipos sub-23 y siendo invitados, fíjate, han llegado como a tres finales. ¿Cómo permites que el invitado haga mejores participaciones que varias selecciones? Pero en resumen, no es válido hacer un comparativo de Copas Américas. Una selección que lleva 100 años participando con muchas oportunidades de por medio en poder ganarla contra otra que solo fue un poco más de dos décadas. Y no tenía obligación de ganarla. En eliminatorias tampoco se puede comparar porque uno juega en Goncacaf y otro en Cogmebol. Por ello no tiene sentido que un mexicano saque en cara que fueron más veces al Mundial o siquiera se rían de los que no fueron porque no los estamos midiendo con la misma vara. Tampoco es válido comparar a quién llegó más veces a octavos de final porque México siempre clasifica al Mundial y siempre tiene más chances de meterse a mejores lugares. Pero entendiendo a quién tiene mejor participación, Chile le lleva una cabeza y eso que ambos han organizado Mundiales. México lo hizo dos veces y Chile lo hizo una vez y Chile en la que hizo lo fue hasta el tercer lugar. México máximo a cuartos. Yo no tengo muchas dudas que en Mundiales Chile sí es mejor que México. Incluso alcanza mejor promedio que México. Mira que Chile hizo 11 partidos ganados en 33 jugados y México tiene 16 ganados pero en 57 jugados. Pero nos quedamos corto con Historial y Mundiales. En Historial gana México si sumamos todos los partidos. La diferencia es chiquita eso sí y es por ello que en un inicio indicaba que hasta es inmedible comparar a México con los sudamericanos. El mexicano dirá que tiene una confederación y que con eso basta para ser mejor que cualquiera de la Comebol sacando a los tres grandes. Y el chileno te puede decir que tiene su podio mundialista que en mérito deportivo lleva más peso que una confederación. Es que dicha o sea de paso Chile tiene un subcampeonato de este torneo. Y ahora hay otra manera de hacer una comparación histórica. Una que la hacen personas con un análisis más profundo de la historia y más preciso a mi parecer pero no es de consideración para las mayorías porque las mayorías solo menoscaba su análisis aún este tiene una copa más que este listo este es más grande ya que es una manera más fácil simplista nadie quiere esforzarse a tener un argumento más preciso y lo respeto por supuesto. Y la manera de hacer esta otra comparación es mediante el rendimiento cronológico de cada selección. Un análisis enteramente cualitativo al no poder hacerlo de manera cuantitativa ya que esto se ciñe más cuando dos selecciones son de una misma confederación. En el debate que Mike McKinn Adelmal tuvo con Depanenca pude sacar esto que espero lo entiendan bastante bien. A los títulos pues es que México sí ha sido superior a todos los equipos de Sudamérica quitando Uruguay Brasil y Argentina. Ahí hay un error porque estás recayendo en comparar solo por el parmarés solo por títulos y eso no es comparar históricamente o sea no es solo títulos ni punto de vista para mí comparar históricamente es la supremacía del equipo cronológicamente hablando México no arranca jugando en el 90 México juega sobre finales del 1920 y por ejemplo de 1920 a 1970 ¿qué ha hecho México? Jugó ganó Juegos Panamericanos y Copasoro o sea lo que disputaba México es que realmente ustedes muchas veces quieren que México gane torneos que no puede jugar. En este pequeño clip Depa esgrime que uno es mejor que el otro a nivel histórico mediante supremacía mediante cronología y es que esto es totalmente cierto si comparamos grandeza estamos tocando historia y si tocamos historia se debe contar desde el inicio hasta hoy es un análisis más pormenorizado y preciso para hacer referencia a quién es mejor que el otro históricamente yo lo veo válido sobre todo cuando se trata de dos elecciones de confederaciones diferentes. En este pequeño aspecto entendemos que México era una selección microbio antes de los 90's que de hecho casi todo lo que logra la tri o por lo menos el 80% se da del 90 para arriba mientras selecciones como Chile Paraguay hasta Perú eran mejor que la tri de manera indiscutida antes de los 90's 80's si nos adherimos a esa manera de ver la historia México ya no sería la cuarta mejor. Ahora es una manera de comparar otras maneras son el conteo estricto de títulos cada uno ve qué argumento resulta siendo más incisivo y no solo superficial La historia se mide de manera distinta si no el Barcelona de acá a 20 años ahorita voy a tomar ese ejemplo podría ser el mejor equipo de la historia y no es así la historia se mide por por ejemplo décadas o dos décadas la supremacía de tu país con respecto a los demás sobre la década sobre la década sobre la década y yo quiero insistir en que por lo menos el 30 al 80 si quieres del 80 para adelante se discute después del 30 para el 80 Perú era más indiscutiblemente que México la selección absoluta de México con respecto a la historia cronológicamente hablando así es la manera correcta y eso obviamente incluye palmares pero no solo las copas porque obviamente hay momentos donde no se juegan tantas copas avanzan las décadas y se empiezan a jugar nuevos torneos y qué haces con las décadas anteriores ya no valen fueron de barro y para eso está la la investigación descriptiva cualitativa no la podemos ningunear no podemos centrarnos solo en lo cualitativo quizás podremos también habrá quien diga que en los 50 México jugaba bien y no ganaba al final pues México no ganaba y punto pero no jugaba bien creo que ese es un tema mucho más amplio pero es más un tema de interpretación cuarta o quinta en los últimos 30 años de América pero hablando desde el 80 hasta el 26 que es donde juega México no puedes ningunear esa parte de la historia son más de 50 años de historia no puedes ningunearla y si nos ceñimos bajo esta norma una postura cualitativa hagamos el comparativo con Chile por ejemplo quién es históricamente mejor desde la década del 30 al 80 creo que no caben muchas dudas que México sí estaría abajo y es un periodo donde si uno se toma la molestia de ver los resultados de la selección mexicana verás que no ibanaban resultados positivos ante selecciones europeas y de conmebol mas si lo hacían con los países centroamericanos que para la época tenían un nivel bastante amateur México sobresalía un poco más que estos países algo que fue más evidente a partir del 90 para arriba donde ya aplastaba a los centroamericanos y cosechaba títulos de concacaf con mayor constancia del 80 hasta el 2040 años si nos ponemos a tantear más que Perú si era lo compro el peor periodo de Perú chocó con el mejor periodo de México en su historia ante Paraguay y Chile mira es que en los últimos 40 años fue la explosión de México se vinieron las copas de oro confederaciones finales de copas américas mundiales octavos de final consecutivamente que no es un mérito pobre la mejor Paraguay coincidió con el México de la Volpe que era una de las mejores nóminas por ahí que solo del 2010 al 2020 Chile si fue mejor que los mexicanos y en resumen en un compendio histórico de década tras década la tri si iría abajo no por una ventaja recontra abismal y igual hay que recabar muchísima información para dar una opinión bien formada pero ¿qué opinas tú? ¿Quién es el cuarto de América? si me preguntaran a mí postularía Chile ¿Quién es el cuarto de América? ¿Quién es el cuarto